El Ministerio de Trabajo El hospital es un hospital público, la gente tiene que entrar y salir como corresponde, los familiares tienen que estar tranquilos, los enfermos tienen que tener la tranquilidad que van a ser atendidos como corresponde. Yo no dudo que los trabajadores hagan eso, pero la gente en la calle no tiene que tener ningún tipo de emergencia o de pensamiento que a un familiar le puede pasar cualquier cosa. Sin embargo, el sindicato se mantiene firme y no da el brazo a torcer. Al momento continúa con la ocupación. Esto implica que tanto Salud Pública como ACE pueden solicitar nuevamente el desalojo. Para el viernes estaba previsto una reunión entre las partes en la Dirección Nacional de Trabajo, pero ante lo ocurrido, el encuentro se fijó para hoy. Sin embargo, no se concretó debido a que el sindicato lo desechó con la actitud, según expresó Romero. Para el director, se entreveraron los planteos de los trabajadores. Hoy pasa esto y entonces como pasó esto reclamo 20 puntos más. No, no, puede ser una forma muy mala de discutir. ¿Llegó al ministerio algún informe forense o algo que pueda dar cuenta de lo que sucedió ese día, de la supuesta agresión que hace, niega que haya ocurrido? Sí, sí. El ministro tiene la información forense de que no aconteció lo que están diciendo. Según dijo, no se radicó denuncia alguna en la inspección de trabajo ni ante hace. Gracias. 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 Gracias.